El Viento Cuando llores cielo, mis ojos llorarán En cada cosa que tú guardes, mi recuerdo encontrarás Cada sendero que andes, mi camino hallarás Porque tú estarás en mí, porque siempre me has amado Porque mi piel es tu piel, y no me olvidarás No me olvidarás tan fácil, eso tú lo has de saber Tal vez tú te irás con otra mujer, pero no me olvidarás No me olvidarás tan fácil, eso tú lo has de saber Tal vez tú te irás con otra mujer, pero no me olvidarás Yo sé, una tarde cualquiera ya cansado has de volver Yo te estaré esperando, en silencio y te amaré El Viento soplará al este y con él te marcharás Cuando llore el cielo, mis ojos llorarán Porque yo estaré en ti, porque siempre me has amado Porque mi piel es tu piel, y no me olvidarás No me olvidarás tan fácil, eso tú lo has de saber Tal vez tú te irás con otra mujer, pero no me olvidarás No me olvidarás tan fácil, eso tú lo has de saber Tal vez tú te irás con otra mujer, pero no me olvidarás No me olvidarás tan fácil, eso tú lo has de saber Tal vez tú te irás con otra mujer, pero no me olvidarás No me olvidarás tan fácil, eso tú lo has de saber Tal vez tú te irás con otra mujer, pero no me olvidarás No me olvidarás tan fácil, eso tú lo has de saber Tal vez tú te irás con otra mujer, pero no me olvidarás No me olvidarás tan fácil Gracias.